Gracias, Tony. Como siempre, muy oportuno. Ahí listo con la información. El día de hoy, como siempre, nos da mucho gusto recibir a verdaderos exponentes de un deporte popular que nos da identidad en todo el mundo. ¡La lucha libre! ¡La mejor lucha libre del mundo! La lucha libre mexicana. Les presento, si les parece, primero un aplauso para las damas. ¡Marcela está con nosotros! Bienvenida, Marcela. Gran luchadora. Y de la nueva camada de luchadores, además, con un nombre, digamos, muy actual, muy de hoy. ¡Drone! Así es, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Tú vas a estar, Drone, tengo entendido, en la fusión del próximo viernes ahí en la Arena México. Así es, viernes espectacular, 8.30 pm. Una lucha muy buena en la que voy a ir acompañante con Fuego y Guerrero Maya. Grandes compañeros. ¿Relevos australianos? Sí, tres contra tres. Tres contra tres. Entonces, pues vamos a entregar todo como siempre, ¿no? Perfecto, Marcela. Y tú, en plena promoción, porque los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre están siempre con la mejor disposición. De algo que, lo comentábamos hace rato, sigue siendo una tradición muy única, particular. Nadie en el mundo tiene algo tan bonito como la lucha libre, ¿no, Marcela? Así es, mexicana, sobre todo ya parte de nuestra cultura. Claro. Y bueno, también invitando a toda la gente, como dice, es viernes espectacular. Va a haber todas las mamás, festejando a las mamás. Que hay en 10 de mayo. Bueno, las ventadas de... Eso es otra cosa, ¿no? Vamos a recordar a nuestras madrecitas. Así es, pueden pasar a tomarse fotos con su luchador favorito, agarrar, no sé, por ahí. Promoción especial para las madres. Función muy particular. Oigan, chicos, yo quiero que jueguen como si estuviéramos, imaginemos que nos vamos a Las Vegas. Sí, la ciudad del pecado. Ustedes también de repente cometen sus pecadillos, sobre todo los que son los rudos, ¿no? Los rudos. Y hacen de las suyas. Esta es la ruleta, Marcela, vamos a comenzar contigo. Aquí hay preguntas por colores. Mira, el color rojito significa que son preguntas así medio candentes, digamos. Nada que ustedes no sepan manejar ahí sobre el ring. Luego las de, digamos, azul claro, que vamos a ponerlas estas, son sobre actividades personales en su carrera profesional. Y las de azul un poquito más fuerte, tienen que ver con física cuántica molecular. ¿Qué tanto saben de estas personas? Entrando en el dron, tiene que ver con historia de la lucha libre. Comenzamos, si te parece, dron, con las damas mientras nos... Tírale, tírale, jálale. Dron, platícanos un poco de cómo debutaste en la lucha libre. Así es, bueno, debuté en el 2011 con otro personaje, como Hombre Bala Jr. Y posteriormente, pues hace dos años, cambié este nuevo personaje para agarrar nuevos aires. Muy bien, y el nombre muy adecuado, ¿no? Muy adecuado, muy adecuado a la tecnología. Perfecto. Muy bien, te cayó color azul, digamos, azul obscure. Ah, no, este es el de acá, es el de acá. Es este. Marcela, esta es pregunta, ¿cómo te fue, mira, en tu debut en la lucha libre? ¿Tienes la fecha? Sí, tengo la fecha. ¿Te recuerdas? En el 86. Ándale, en pleno mundial, en pleno año mundialista en México. Así es, el 12 de diciembre, me recuerdo muy bien en una fiesta de la... festejando a la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues muy, muy excelente. Eras una chavalona. Chavalona de 15. Bueno, todavía, ¿eh? Todavía. ¿Y cómo te fue? Muy bien, la verdad creo que... ¿Ganaste? Exactamente. ¿Te acuerdas a quién derrotaste? Sí, así es, una compañera que era también del gimnasio, luchaba como la chicana. La chicana. La chicana. Y a partir de ahí. De ahí. Perfecto. Ya, muy bien. Drón, te toca girar. Oye, pues qué buena memoria, tienes muy bien ahí contabilizada tu fecha de voto. Ándale, mira, te tocó el mismo, ¿no? Este es personal, venga, venga, mi querido Drón. ¿A quién consideras, yo sé que tu carrera es corta, pero va bien, tu mayor rival, ya lo debes de tener. Así es. Bueno, como mayor rival, ahorita tengo a Virus, que es un luchador muy fuerte, incluso es profesor del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y con él he tenido grandes enfrentamientos, incluso ya lo reté por la cabellera. ¿Tiene más callo que tú? Ya tiene un poquito de más tiempo, ¿no? Sí, ya tiene mucha trayectoria, ha ido varias veces a vapor. O sea, tú como nueva generación, ya le quieres arrebatar todos sus golos. Es que tenemos que ir por todo o nada, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a... Ya lo invité a un reto de máscara contra cabellera y nada más que lo acepte. Nada más que quiera. Así es. Los nuevos chavales no quieren apañar, pero ahí está, ¿no? Así es. Así es. ¿Tú de qué bando eres? Yo soy técnico. ¿O eres técnico? Y ya gracias a Dios en el 2012 gané unas máscaras de los rayos tapatíos, entonces vamos con todo. Les bajaste ahí a todos los rudos. Así es. No te vayas a luego andar cambiando. No, no, no. En este bando estamos bien. Estás ya bien machinado, de repente salen mil millamelones y a la hora de los camotazos, por conveniencia, se cambian de un bando. No te digo de hablar de políticos que se cambian de partidos. Eso es otra cosa. Oye, ¿qué más, Marcela? Tu turno. Eso es otro. Eso se lo dejamos a Tony en las noticias, ¿no? Mira, Marcela le metió con todo, ¿eh? Vamos a ver qué te toca. Mira, te tocó de las rojitas. A ver, vamos a ver, Marcela, qué tal sales. ¿Cómo te gusta que te conquisten? Uf, eso está bueno. Al menos tienes que decir cinco tips de cómo conquistar a Marcela del Consejo Mundial de Lucha Libre. Que sean cariñosos. Cariñosos. Que siempre tengan un presente para... Ah, un regalito. Un regalito. O sea, no es materialista, Marcela. Ok, cariñosos y con regalo. ¿Qué más? Es un carro mejor. Que el automóvil sea del año. Que les guste lo que hago. Ah, que respeten tu profesión. Claro. Porque te vas a dar de guamazos ahí, ¿no? Así es. Que apoyen siempre en todos los aspectos. Muy bien. Tan morales, físicos. No, pues va a estar difícil, ¿verdad, muchachos? ¿Quién? Y que sepan cocinar. Que cocine. Yo te quería preguntar rápidamente. ¿Cuál sería tu mejor virtud como luchadora? ¿Qué sientes que lo que mejor haces? ¿Y dónde es donde más te duele? ¿Cuál es tu talón, Aquiles? No, ¿no quieren los luchadores decirlo eso mucho? No, porque es como decirle al rival ahí. Pero dinos, ¿cuál es tu mejor virtud? Pues me gusta... ¿Qué eres? ¿La velocidad? ¿Qué eres muy inteligente? El llaveo contra llaveo. Ah, ¿ok? Me gusta mucho aventarme a las playas. ¿El llaveo es como el bending en el boxeo? ¿Un poco parecido? Sí, llaves. Ah, llaves. Muy bien, ya está. Muy bien para irle agarrando a dron. Vamos. Es tu turno. El llaveo, entonces. El llaveo contra dron. A ver, mi querido dron. Entonces, este viernes, a ver aquí, está a ver ahí, en función especial para el Día de la Madre. Con que no te den en la... Con que no me den, vamos a darle muchas ganas. Madre, felicidades. Bueno, luego te hablo para... Felicidades. Te tocó rojita, ¿eh? Vamos a ver, a ver si es cierto. Adrón, ¿cómo te gusta la ropa interior? No especifica. Yo te la voy a hacer doblete, ¿eh? Aproveché dos por uno. ¿Cómo te gusta utilizarla a ti? ¿Y cómo te gusta la ropa interior de las mujeres? Ah, es diferente. A ver, tú, ¿qué eres de cuál? La ropa interior para mí, pues, un boxer, ¿verdad? ¿Boxer largo, corto, chiquito? Medianito, ¿no? Medianito, bien apretadito. Y, pues, de las damas, que tenga poquita tela. ¡Oh! Esa, esa, me lo especifican. Y que tenga dibujitos, ¿no? Eso no tanto. Encaje. Sí me sabes. Oigan, chicos, nos trajeron boletos para el público. Hay que recordar que en la Arena México, la lucha libre se da los martes. Ahí está la canción. La canción de los regalos de Estocaste TV. Ahí funcionan los martes, los viernes, y los domingos, el de las 5 de la tarde. Estos son para ir el martes, martes populares de lucha libre. Así es. La cita es ahí en la Arena México. A partir de las 7.30 de la noche. Una gran oportunidad. ¿Cómo se lo regalamos, Drone? Sí, bueno, pues, con las preguntas, ¿verdad? A ver, que contesten. ¿Cuál es la mejor habilidad de Marcela? Ya dijo que hay que hacer... Me gusta de las damas. No, vamos a ponerle damas en lucha libre. ¿Cuál es tu máximo rival? Tú lo mencionaste aquí. Perfecto. Mencionaste y que ya le lanzaste el reto. Así es. Cabellera contra tu máscara. Que está bonita, por cierto. ¿Quién te la diseñó, Drone? Yo mismo hice el diseño. Así es. ¿Sí se encuentra ahí en los puesteros? Sí, claro que sí. Afuera de la Arena México. Ahí están todas las máscaras. Suerte, entonces, el próximo viernes. Muchas gracias. Con tus compañeros. Te lo agradezco. ¿Son favoritos o los rudos son los favoritos? No, nosotros somos los favoritos. ¿Cómo están los momios? No, nosotros somos los favoritos, 100%. Y, bueno, esta lucha va directamente para todas las madrecitas, para festejar ese día. Y, bueno, los esperamos y no falten. Perfecto, Marcela, gracias por venir al programa. Muchas gracias. Felicidades, Drone. Gusto en conocerlos. Y ya saben, la gran oportunidad para disfrutar de la mejor lucha libre del mundo. El Consejo Mundial del Boxeo lo pone ahí. Hay boletos para el martes. Contesten las preguntas. Y el viernes, éxito, Drone, que te vaya muy bien. Gracias. El Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿qué tonta le dije? De boxeo, dije yo. Consejo Mundial de Lucha Libre. Consejo Mundial de Lucha Libre. Bueno, que es casi lo mismo. Uno es de la lucha libre y otro es de boxeo. Gracias, muchachos. Suerte en tu lucha libre. Muchas gracias. Por acá nos vemos, Marcela. Gracias. Lesajes y regresamos. Aprovechen. Aquí están. Aprovechen. 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 Aprovechen.